Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, y en este caso vamos a ir con una baraja que llevo muchísimo tiempo diciendo, tanto en el canal como en los directos, que es una de las barajas favoritas que tengo desde que conozco el juego, ¿vale? No quiere decir esto que sea la mejor baraja, ni mucho menos, sino es que simplemente, pues a mí, el estilo de juego que tiene me mola bastante y no es ni nada más ni nada menos que la antigua War Mother Control, ¿vale? Sin modificaciones, debo decir que sin modificaciones porque actualmente podemos encontrar en clasificatorias muchas versiones de esta baraja, ¿vale? Más actualizadas y que funcionan mejor en el meta actual. Y ahora que menciono lo del meta actual, comentaros que mi primera opción para traeros en el vídeo de hoy era esa baraja que ya estuve comentando con vosotros en directo con Braum y Vladimir de autoinfligirse daño, que aún tengo a medio hacer porque no he conseguido todas las cartas, así que mientras tanto vamos a ir con la War Mother. ¿Por qué yo he decidido hacer el vídeo con esta baraja y no con una de las modificaciones o las actualizaciones que han ido saliendo que en teoría pueden encajar mejor en el meta que tenemos ahora mismo? Pues punto uno porque os quería traer la baraja original, punto dos porque me sigue pareciendo tremendamente divertida de jugar y punto tres porque así la hacemos mucho más variada y mucho más diferente de la Nibag, ¿vale? La baraja esta que subí la última vez, donde os enseñaba un mazo que cree con mi versión de lo que sería la baraja de clonar a Nibia o reanimar a Nibia. Muchas de las actualizaciones que podemos ver ahora mismo de la War Mother llevan o bien Comandante Ledros, o bien Rasa, o bien el combo que estábamos comentando de clonar a Nibia. Como son cartas que ya hemos visto bastante en el canal y no quería repetir, pues lo hemos dejado de lado, ¿vale? Y vamos con la antigua, la clásica. Baraja que como ya estáis viendo tiene 18 unidades, 22 hechizos. Los hechizos básicamente lo que van a hacer es darnos tiempo hasta que llegamos a Late, donde vamos a terminar la partida con estas unidades haciendo verdaderos destrozos. Nuevamente estamos en un vídeo donde voy a jugar partidas clasificatorias y siempre digo que no me quiero enrollar mucho en las explicaciones y me acabo enrollando. Así que gente, voy a ir al grano, ¿vale? Tenemos varias cosas para funcionar, como el festín, la avalancha, las garras, el lamento marchito, para hacer daño en mesa y ganar vida. Y con esto que lleguemos a turnos más tardíos. Luego tenemos el centinela que nos va a dar robo de cartas, las piedras guirdia y el catalizador que nos van a dar aceleración de mana, ¿vale? Para llegar más pronto a esa acumulación de mana, esa iluminación. Guardia del hogar, que sigue siendo una unidad gorda, ¿vale? Podríamos decir, porque tiene 5 de ataque y 5 de vida. Por lo tanto no le va a afectar la destrucción de la caminante, que también llevamos 3 copias en el mazo. Y además nos va a inflar todo lo que tenemos. Ya no solo las unidades pequeñas, como el centinela y las piedras, sino lo que verdaderamente nos importa. Que nos infle a Nibia y nos infle el Trinamer. Campeones, de los cuales llevamos 3 copias de cada, acompañados de la caminante, que ya había comentado. 3 copias también y 3 venganzas y 3 ruinas, para limpiar totalmente la mesa de enemigos gordos. Ya que tenemos herramientas más pequeñas, que he mostrado antes, para limpiar enemigos pequeños. Y tenemos estas herramientas para eliminar enemigos más poderosos, ¿vale? Campeones, etc. Y por último, llamada de la comandante, que sería la War Mother Call, ¿vale? Lo que da el nombre a esta baraja. Que por 12 de mana invocamos la unidad de más arriba del mazo al comienzo, de todas las rondas y en esta, ¿vale? En el momento en que la jugamos, metemos una unidad y luego todas las rondas al comienzo vamos a ir metiendo otra unidad en mesa. Es una baraja muy, muy lenta, gente. Ha tenido bastantes nerfeos, que para aquellos que no estéis al corriente, podéis ver en las notas del parche de la Open Beta del día 22 de Enero, si no me equivoco. Pero vamos, en resumidas cuentas, bajaron las piedras guardias, que creo que eran un 0.4 a un 0.3. Le subieron otra vez el coste al catalizador y le subieron el coste a Nivea, que antiguamente era un 6, ahora es un coste 7. Pero ahora sí que puede bloquear, antes no podía bloquear. Y dicho esto, gente, pues ya no me enrollo nada más y vamos con esas clasificatorias. ¡Go! Bueno, vamos a ver qué tal lo hace la War Mother All School Control en clasificatorias a día de hoy. Ya he comentado al principio que no era mi primera opción, pero bueno, hasta que vaya farmeando las cartas que necesito para ese Brown Blood. Ya sabéis que es una baraja que me mola mucho. Me molaba mucho en Closet Beta. La veo un poco fuera, actualmente. Un poco lenta. Sobre todo con los nerfeos, que me hicieron malditos. Bueno, una caminante de mano inicial, me encanta. Sí, es justo lo que estaba buscando. Un cetinera, no, no, un caminante. Lamento. Solo tenemos el catalizador, ¿eh? De bosteo de maná. No tenemos piedras. Encima tenemos delante una baraja rápida. Nos va a pegar ya de 3 de gratis. Venga, ahí. Dame todo el coste bajo ahora, juego. Por favor. Dame todos los 9-10 ahora. Y así ya los voy guardando. Así no tengo que buscarlos luego. Vale, vamos a dejar que entre. Pillamos mana spell. Ahí está. Me hace caso, por lo menos, el juego. Me está dando todos los costes bajo. Imagino que tendrá un elusivo ahí en mano. Pero de momento vamos a gastar mana este turno. Si luego hay que tirar una avalancha, se tira. Al menos metemos una arañita. Nos curamos uno. Tenemos para parar este 3-2. No soy divino. Uno puede saber si tiene un elusivo o va a sacar un... No sé, tío. Katarina Z. Un counter, loco. ¿What? Vale, pues ya sabemos que es un elusivo. Entonces, esto se lo quiere subir a la mano para volver a buffarse. Me ha quedado clarísimo. Vale, pues... Counter al Festing. Me fastidia esto porque... Nos va a bajar el elusivo 4-3. Pero en verdad, no en el próximo turno porque no tiene nada, ¿no? Yo me la estoy jugando a que es el elusivo. Que lo tiene 4-3 con el mentón. Me la estoy jugando a que es eso. Y que no tiene ahora nada en mesa para poder jugarlo y retirarlo. Igual soy un panoli. Y ahora un Zed. Y ahora me baja un Zed y me pega de gratis y se mejora. Puede pasar. Va a pasar. Está pasando, no. Vale, otro mentor. Y ahora sí que nos va a hacer el Trapi. A la mano. ¡Ojo! Me he quedado loco. No, no, no. Ok. No pueden esconderse. Anivia. Vamos a curar 3. Pasamos. Vale, tendríamos 7, 8. Bueno, se viene un gordete, ¿eh? Se está preparando ya para pegar de primeras. O sea, a la que le vaya el turno va a pegar. No quieren ni esperar. Vale, sabemos que mínimo tiene una unidad más en mano. Y lo otro son rechazar, seguro. Que vienen debajo del sobaco de base. No hay marcha atrás. Katarina 3, 2. No es la unidad que se ha bufado con el mentor. Buah, gente, ¿qué hago? Me la juego. Va a tener un counter. Es que seguro, segurísimo. Vamos a ver. Si fallo la ruina, tendría luego un turno para rehacerme. Pero me va a pegar 8, 10, 13. Me pegaría de 13. Y yo no soy adivino, pero yo si fuese él, tendría un rechazar ahí y vamos. Uno es una unidad. Si no me puedo quitar a los pequeñajos, curarme. Mira, cuanto antes pasemos por esto, mejor. Va. Rechazar. Counter, estás tardando. Es esta que tienes aquí. A la izquierda, a tu izquierda. No. What? What? Bueno, bueno. Me voy a pegar 6. Una merda. Vamos a guardar a Nibia uno más. Para iluminación. Vamos a meter esto. Intuyo con esto que va a dejar que entren 8. Está preparando ya un nice ataque para la próxima. Lo que no sabe es que le ha cagado un poco. Haciendo eso. Bueno, igual si lo sabe. No lo sé. Madre mía. Vale, vamos a ver si tiene counter. Si no, podemos mitigar daño y curarnos. Pero primero vamos a testear con esto. El otro es veloz. Lo podemos tirar en combate. ¿Qué dices, loco? Que no tenía nada. Madre mía. Bueno, ya sabéis lo que tocaba, ¿no? Limpiábamos mesa. Pillábamos turno. Pegábamos con Trindamer. De primeras con Ráfaga más 8. Y era GG. O sea, que daba un turno, en verdad. Bueno, vamos con otra partida, gente. What the fuck? Vamos con otra partida contra Mirror. Warmoder. A ver, imagino que será la versión actualizada. Como ya he comentado. Estoy jugando la antigua. Más que nada porque sea diferente de la otra que subí. De Anivia Reanimator, por así decirlo. Anivac. Pero sí que es cierto que la versión actualizada está mucho más en el meta. O puede que no. O puede que sea la misma. Pero vamos. Hay muchas versiones y muchas modificaciones de la Warmoder. Con robo de vida. Con el autosuicide. Para clonar anivias. Estoy jugando a la Classic. Es majo. Vamos a decir hola. Esto va a ser un tuya mía. Vamos a bajar esto. Le damos pie a que nos lo pueda matar con un festín. Pero si no lo hace. Pues vamos haciendo daño. Aunque luego se va a curar. Es una Warmoder. Pero tenemos mesa. Vale, unas piedras. Nosotros también tenemos las nuestras. Y aunque nos la mate. Pues eso. Robamos, ¿no? Creo que el primero que huel esto. Tiene bastante poste de mana. Este tipo. ¿Realmente le tire lo que le tire? Voy a tener que esperar al siguiente turno. Sí que le podría ir metiendo un festín. Para pegar con una arañita de mierda. Venga. Voy a perder el mana. Voy a meter un festín aquí. Innecesario, pero. Wow. I see what you're doing. Está tratando ahí de... Hacer diferencia, de manás. De momento está en cinco. Vamos a pegar. Esto es un poco lo que quería ver. No creo que proteja con nada. Sería lo suyo. Porque si no luego se queda todo ahí. Pues eso. A tiro de festín. A tiro de avalancha, ¿no? Vale, un centinela. Vamos a hacer lo mismo que nos ha hecho. Es decir, quitarle unas piedras. Sigue teniendo ventaja, tío. Por ese... Siete mana. Esas piedras ahí. No sé qué tendrá en mano. Vamos a atravear esto. Así no dejamos que nos saque ventaja de mano. Voy a intentar guardar para limpiar a nieve. Tiene mucho mana. Imagino que jugará algo. Vale. Pues esto es una partida muy entretenida. Voy a decir hola, por lo menos. Ya está en nueve. Por lo que... Puede ser que tenga una venganza. Lo suyo sería que metiese... a Nibia ya en juego. ¿Vale? Porque pilla iluminación en la siguiente. Así que voy a pegar. Voy a pegar. Va a dejar que pase. Pero le damos turno. Ojo no, eh. Tiene Nibia todavía, tío. Siete mana. Tiene para una venganza. A Nibia lo tendría que bajar en la siguiente. Ya tiene asegurado la mejora. Pero nosotros también en el cambio de turno. O sea que estas piedras ya... Pues en verdad da igual matarlas o no. Hubiese sido útil matarla en este turno. Para retrasar uno más. Pero ya. En el próximo. Va. Vale. Realmente... No pierdo nada. Pierde sus piedras. No te hará nada con él. Podemos rematarlo con festín. Podemos tirarle una venganza. Puedo meter una llamada a comandante ya. I don't know. Va a pegar de cinco. Creo que lo mejor es tradear eso. E intentar quitarnos el otro. ¡Arañita! No. No es. También te digo. Zinamer. Anibia. Van a estar luego... Jodidos, ¿eh? De tumbar. Pero bueno. Vamos a pensar en el hoy. En el ahora. Esto huele muchísimo, muchísimo, muchísimo a que tiene una venganza, tío. Para limpiarme el Zinamer, ¿eh? Así que vamos a dejar que entre cinco. Realmente tengo aquí healing. No tengo necesidad de bloquear eso. Pero... Vamos a curar uno. Vale. Ahora, realmente... Sería lo mismo. Me bloquearía y me tiraría una venganza. Pero ya le hacemos el daño al abrumar. Ok. Y ahora se va a venir seguramente la venganza. No. Anibia. Vale. Pues, tío, nosotros... Nos va a pegar dos al inicio. Esta la puedo sacar luego. Vamos a meterle ya la llamada. Esto es lentísimo y pesadísimo. Y te consume un turno entero. Oh, yeah. Mira, el buen centinela. Acación de battle. Madre mía. Adelante, centinela. Te elijo a ti. Vale. Eso es bonito. Tiendamer. Así que si no, tenemos ahí el 8 para tradear. Necesito anibia en juego realmente. El 8 lo prefiero para atacar. La eterna guardiana de Freljord. Algo antiguo se revuelve. Al ataque. Aguanta y lucha. Vamos a bloquear esto mismo. Que nos lo va a matar. Y nos va a hacer bastante pupa. De momento no he visto cronistas ni cosas raras. ¿Esto es daño? Vale, sí. Tampoco contaba con él para nada. Lo que sí que me jode es que se cure. Bueno, y que ahora nos matamos a Trinda. A ver, también. Claro. Nos matamos a Trinda. Estamos a 5. A ver qué ponemos en juego. Tendríamos una venganza. Él nos puede bloquear como muchos 6. Por lo tanto haríamos 9. ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! ¡No falta algo más que eso! No tienes ninguna posibilidad. Protegeré este lugar. ¿Unos vientos? ¡No venganza! Vale. Vamos a ver. Queremos hacer daño a Nibia. Lo hacemos 5. Uno más. Lo que pasa es que luego se va a quedar el Trindamer. Lo tendría que limpiar en la siguiente. ¿Ok? Bueno, me haré que limpiarlo en la siguiente. Vamos. Vale Vamos a tener el trindamer en mano Luego tenemos dos veloces O tres veloces Pero realmente Vamos a tirar esto Vamos a limpiar todo Se va a quedar su trindamer E imagino que nos va a pegar directamente Vale ¡Oh! ¡Lol! Una llamada también La llamada del ahorro Esto ya no mola Ni media Vale A ver que entra en juego Lo primero Anivia As you in the battle Nice Yo tengo unas dudas muy serias Gente Esta baraja La estoy jugando ahora por primera vez Para este vídeo ¿Vale? De hecho Sabed que aunque pierda la partida esta No le voy a quitar del vídeo Porque eso No me importa tanto Como que se vea la baraja Y tengo una gran duda O sea Yo si juego otra llamada de la comandante Seguro que Alguno de vosotros Que haya jugado muchísimo más que yo lo sabe ¿Se estaquea el efecto? Es decir ¿Tengo dos? ¿O se pisaría? O sea ¿Me sacaría las unidades de dos en dos? Es que no lo sé Gente Yo no jugué a la closet beta Y me está comiendo eso por dentro Mi espada está perdiendo la paciencia Sigue mi espada Vamos a tradear aquí No puede ser Muy importante esto Que si no esa línea Nos mata de castell Y ahora combate Pokémon O sea Totalmente random A lo que cada uno Vaya sacando con la llamada La llamada del ahorro ¿What? Buah tío ¿Qué tendré en mano? Vamos a pegar Igual me bloquea aquí Me mata Y aquí me tira una venganza Podría pasar Vamos a poner al pollo ¿Por qué no lo has jugado de primeras? Yugo Porque no sé qué cartas tiene en la mano O sea Si hubiese sacado una unidad Podríamos haber metido por ahí daño Si tenía una venganza Pues Un centinela Vale Catalizador Bueno Nos da vida Manivia Vale Manivia nos va a hacer dos Cuando pegue Podríamos Podríamos No No podríamos así No quiero hacerlo así Vamos a dejar que pegue Tiene seis de mana Puede tener avalancha Ruina no Puede tener una garra Vamos a pasar Vamos a esperar el ataque Vale Si dejamos que entren estos Nos mata Pero sí que quiero que nos quitemos Eh A su anivia del medio Por lo tanto Serían doce Ahí mataríamos Esto se nos quedaría dos Si tiene una garra Me lo va a matar Eh Sí Si tiene una garra Me lo va a matar Nos quedamos a dos Claro Es que si no me lo mata Con un festino Con una garra No sé gente Si hubiese bloqueado Sí que hubiese Minimizado un poco El daño que tampo No sé si tendrá una garra Es muy triste Tener que gastar esto aquí Y luego Me he plantado Un trindamer Es una partida Totalmente random Es que depende De lo que está Lo que estemos sacando Con las llamadas Tengo interés De curación más Pin Unas piedras Venga Doce Doce Vamos ahí Camarada Realmente esto Lo vamos a dejar atrás Porque no tengo Muy claro De tirar esto Es más Voy a pegar solo Con este No tengo muy claro Lo que va a suceder Vale Puede ser que tenga Una venganza Para mi anivia O una garra Lo de la garra Ya lo llevo comentando Bastante rato Como ahora tiene Acción Vamos a ver Que hace Contra mi huevo Vale Una avalancha Ni una garra Necesitado Vale Vale Realmente aquí Puedo bloquear El problema Sería Si saca otro Vale Con la llamada Que es totalmente Random Si saca otro Caminante O si Me mete un Zrindamer Porque si nos mete Un guardia del hogar Aunque sea un 6-6 O incluso un 7-7 Nos curamos Y luego depende De lo que saque yo Y luego depende también De si mete una anivia Si es que se ha convertido Esto en una partida Totalmente random O sea No sé ¿Qué hacemos? Tiramos moneda Tiene más cartas en mano Que yo Por lo que intuyo Que también tendrá más recursos Tenía que haber probado Lo de la llamada Al final Al final Por el bien de la ciencia Me voy a quedar con las ganas Y no lo he probado Otra avalancha Vale Pues intuyo Intuyo que tiene U otra avalancha más O cualquier cosa Que me hace daño Directo a esto Me lo quiere quitar del medio Para pegarme Por lo que vamos a decirle Que vale Que gaste mano Y volvemos a los combates Pokémon O sea Volvemos a los combates Pokémon A ver que invoca cada uno Al comienzo de ronda Tres cartas de mano Cada uno Madre de Dios Me voy Me voy Me voy Tengo muy mala suerte En las cosas random 7-7 11-11 Tengo muy mala suerte Tío Hay que curarse Hay que parar Obviamente Hay que parar Y hay que curarse a full Vamos a menos 2 ¿Qué cojones Es esta partida? En serio lo digo Ojo Que puede ser Que tenga un más 8 En la mano Por tener ahí Otro Cidunamer Y esto se acaba aquí Madre de Dios Qué coñazo de partida No Os tengo que estar aburriendo Gente Ya lo siento No era mi intención No vuelve a hacer No le daño Para aburrar más Me vuelvo a curar más What the fuck Es Pokémon What? Curación Me va a matar la araña Esa tío Vamos a ver Esa es mi grandísima suerte Vale Creo que podría sacar Una caminante 13-13 ¿Cuánto me queda aquí De cartas? Porque esto Tiene que estar 8 11 Es que voy a perder Porque voy a quedar sin cartas O sea Voy a meter la llamada Y voy a perder gente Pero por el bien El bien de la ciencia No, por el bien de la ciencia No Imagino que Como es un spell Lento O sea Haría su efecto Si o si Me metería una unidad Ahora en juego Si es que me quedan aquí Algunas unidades Porque igual me queda Un Zindamer Y poco más Vamos a meter esto Vamos a dejar De cimientos raros Seguramente tiene más venganzas Tiene más ruinas Tiene más No sé Otra garra ¿No? ¿No hay garra? ¿Hay un festín? No sé Tío Hay una garra Si me paro aquí Es que tiene una garra Una garra Una venganza Adiós a Nibia Ha sido un placer Se viene todo ahora Ah Doble dos de daño Vale Buena forma de matarme a Nibia Y curarte 8 millones más Si se queda con uno en mano Dios mío Adelante Charmander Sí La mer Sentinela ¿Por qué? Vale Tenemos que parar aquí Tenemos que parar aquí Robamos una carta Gente me muero Me he ido sin cartas En el mazo What the fuck Tiene ruinas Porque ruinas No ha tirado muchas Así que tiene ruinas Ojo 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 Que podemos dar ahora Una pequeña hostia Venganza Ahí a la boca Creo que es la última Ya Pero joder Hermano ¿Qué hago tío? Me quedan 3 cartas ahí Me quedan 7 Es que si meto una llamada Me voy a la mierda Yo creo que todo lo que tiene en el mazo ya Menos las piedras Que creo que ha jugado todas Y los sentinelas Me pega más de 9 Va a ser Va a ser el vídeo Va a ser el vídeo más largo De la historia De la humanidad Ojo Que no me quedan unidades No me quedan unidades What No me quedan unidades Por eso la llamada No ha funcionado Sálvese quien pueda Una ruina No tío Le quedan 5 cartas Me quedan 2 Me quedan 2 Hermano Nunca va a pasar esto Begonchic ¿En qué momento? ¿En qué momento tío? ¿En qué momento? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hago? Una avalancha Me voy Me voy Me he quedado una carta No se puede lanzar en este momento No, no Pero esta no la pierdo ¿No? ¿O sí? ¿Pierdo en el momento En que la robo? No Vale, pierdo en la siguiente Bueno, no nos vamos a quedar Sin ver la segunda llamada Y ya está gente Le quedan 3 cartas Pero yo ya no puedo robar Me ha servido O sea, la Warmodel Contra la Warmodel Aparte de que es una partida De 2 horas Te has quedado sin cartas Me ha servido para ver Que muy probablemente Le metería alguna atrocidad Para hacer daño Directo al Nexo Gente Bueno, para que luego Me digáis que si las partidas Que subo son cortas La Virgen Espero Bueno, no sé si Se puede decir que ha sido Una partida divertida Pero espero que os haya molado Por lo menos para ver El funcionamiento de la baraja Ya ha sido una mala suerte Encontrarnos contra un tío Jugando en la misma baraja Sin modificaciones Y todo igual O sea, es que What the fuck Ha sido una partida Super random Super random Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este mazo de la Warmodel Como ya digo La old school Vale, la versión antigua Que teníamos en la closet beta Sin tocar nada Sin cambiar nada Si os ha molado el vídeo No olvidéis dejar vuestro like Que de verdad Se agradece un montonazo Y cualquier cosa Que me queráis pedir Sugerir Preguntar Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mis directos En Twitch En yugo Con tres y Barra baja tv Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Adiós